El director de ECO de Chocó llegó de su visita en Alemania, donde gestionó importantes proyectos para el control forestal. Un proyecto apoyado por la Unión Europea en el ámbito forestal, permitirá controlar la explotación maderera ilegal en varias zonas del país, incluido el departamento del Chocó. Así lo anunció ACNC Noticias el director de ECO de Chocó, Héctor Damián Mosquera Benítez, quien asegura que en los próximos cuatro años será de estricto control en la explotación del recurso, según lo establece el proyecto denominado Madera FLEZ. Sí, muy interesante. La Unión Europea aprobó un proyecto en el cual participamos 11 corporaciones lideradas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la CARDER. Es la líder de este proyecto de gobernanza forestal, que en su sigla en inglés se denomina FLEZ. Este proyecto tiene una cofinanciación de parte de la Unión Europea y pretende que los recursos forestales, específicamente la madera, se puedan comercializar de una manera legal. Y en el proceso de comercialización de la madera, que tiene que ver obviamente desde su aprovechamiento, desde el corte de la madera, el transporte, la vigilancia que realizamos las corporaciones para que esa madera llegue al destino final de una manera legal. Todo ese proceso tiene que ver con el proyecto de gobernanza forestal, su nombre lo indica, se trata de que se aplique la legislación forestal que tienen los países para que la madera que llega al destino final y que se consume sea legal, tenga una procedencia legal. Combatir el tráfico ilegal de la madera también es uno de los propósitos. Y en ese marco, la corporación que entra también como cofinanciadora del proyecto y beneficiaria del proyecto, constituye un equipo de trabajo que va a participar en las capacitaciones, en la realización del plan de trabajo durante los cuatro años que va a operar el proyecto. En suma, se trata de que la gobernanza forestal se aplique en nuestro país para que el producto, que es la madera, tenga un final legal en su consumo y en su uso. Por último, ¿cuándo comienza a aplicarse este proyecto precisamente, director? Estamos esperando que la CARDES, que es la coordinadora de las corporaciones, firme el contrato con la Unión Europea. La CARDES lo está esperando y yo creo que en los próximos 20 a 30 días se puede estar iniciando el diseño del plan para empezar la ejecución del proyecto. El director de Codechocó también nos hizo un bosquejo de las experiencias adquiridas en su reciente visita a Alemania, donde conoció metodología aplicable al aprovechamiento del recurso hídrico en este departamento. Puedo decir que el viaje que hice a la República Alemana fue extraordinario, una gran experiencia. La participación de Codechocó en una feria internacional medioambiental pues tiene una connotación supremamente interesante porque aprendí mucho como director de la corporación, aprendí mucho acerca de las soluciones que hay para el tratamiento de los problemas medioambientales. Hoy en día hay solución para la mayor parte de los problemas medioambientales. Solo se requiere el interés, la disposición, también los recursos económicos para adquirir la tecnología que existe, tanto para el tratamiento de aguas residuales, de aguas servidas y reutilizarlas para la potabilización de aguas, incluso para pequeñas comunidades, el manejo de las basuras, la limpieza de calles, la producción de biogás y muchas otras soluciones de problemas medioambientales. El reciclaje, había unos tantos, están muy importantes sobre el reciclaje. Hoy en día hay que tener muy claro que la basura es dinero. Tenemos que empezar a pensar que la basura es dinero porque basta con reciclarla y reutilizarla. Siempre menciono en las conversaciones que he tenido que en Alemania se reciclan los escombros y se vuelven a producir materiales para la construcción. Lo que quiero decirle a todos los televidentes es que personalmente adquirí una gran experiencia, mejoré los conocimientos en calidad de director de la corporación. Eso nos sirve incluso en el proceso de toma de decisiones. Hoy en día ninguna empresa grande que pueda venir al departamento del Chocó y nos tramite una licencia ambiental podrá decir que no tiene los recursos tecnológicos para disminuir o evitar o minimizar o corregir los impactos negativos que pueda producir una actividad determinada. Existe la tecnología para la mayor parte de los problemas medioambientales.